... Teniendo en cuenta que usted es el último orador en los homenajes, haga la propuesta en este momento. Señor Presidente, es para pedir el apartamiento del reglamento de esta Cámara y el posterior tratamiento sobre tablas del expediente 855, letra D, del año 2019. Es un proyecto de reproducción del diputado Héctor Olivares de otro expediente que había presentado con anterioridad, el 2170, letra D, del 2017, que tuvo dictamen unánime de la Comisión de Educación y Orden del Día, que por distintos motivos esta Cámara finalmente no pudo tratar, que tiene que ver con incluir dentro del calendario escolar que el primer día hábil posterior al primero de mayo, que es el día de la Constitución Nacional, los alumnos de tercer año de todas las escuelas medias del país juren promesa y lealtad a la Constitución Nacional. Es por ello, señor Presidente, que entendemos que frente a los hechos que han sucedido, que tienen que ver justamente con la barbarie, que parece que pareciera ser el funcionamiento de una sociedad que está en estado de naturaleza, donde más que nunca se requiere justamente de que tengamos el funcionamiento del Estado de Derecho, el pleno conocimiento y goce de las garantías constitucionales, hacen que pasemos también a reafirmar el contrato social que supone y nos propone nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional. Es por ello que entendemos indicado que es valioso y que es un lindo homenaje, un gran homenaje que le podemos rendir también al Diputado Olivares en la fecha si tratamos este proyecto de ley, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.